En un país multicolor, nació una abeja bajo el sol, y fue famosa en el lugar, la abeja maya. Y a la pequeña abeja le llamaron maña, esta bella dulce abeja maya, vaya buena sin cesar, en su mundo sin maldad. No hay problema que no solucione maya, la traviesa y dulce abeja maya, vaya yo te quiero maya, maya, maya.